¿Qué es el gobierno de la comunidad? Persona con discapacidad, son 60 cajones en la primera cuadra de la ciudad y pues vamos a continuar, van a ser en total 150 cajones. Y pues aquí invitar a la ciudadanía, que se sumen, que también respeten estos espacios, que es sumamente importante. El compromiso del presidente municipal, el licenciado Osvaldo García Jardín, es en el sentido de ser un gobierno incluyente, donde quepamos todos, donde todos estemos juntos y de la mano para poder darle una mejor oportunidad de vida a quienes por alguna situación tienen alguna discapacidad. En este momento tenemos en el municipio de Oaxaca de Juárez 150 cajones. En una primera etapa se está considerando lo que es el centro histórico, alrededor de 65 cajones para poder darle la visibilidad a los espacios que corresponden a las personas con alguna discapacidad. Estos cajones prácticamente se habían perdido por el uso y es por ello que los ciudadanos en ocasiones no los respetan. De esta manera se activan nuevamente, se hace un pintado y esto es para la inducción a la ciudadanía que tiene estas discapacidades. Es muy importante el respeto a estas personas, es lo que se está trabajando el día de hoy, para que la ciudadanía en general respete, para que la ciudadanía en general mantenga el orden y pueda darle el espacio que estas personas requieren. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.